Continuamos en Nueva York donde hay dolor e indignación por el asesinato a golpes de una mujer dominicana de 96 años, una pobre ancianita. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un joven hispano la atacó sin compasión hasta aún cuando ella estaba en el piso. Diego Arias está en la escena con todos los detalles de lo que pasó. Adelante Diego. Y los hechos ocurrieron aquí en el vestíbulo de este edificio. La anciana de 96 años terminó tirada en el piso donde supuestamente el agresor la siguió golpeando y le dio dos cachetadas. Y muerta mi madre. Agustina aún no lo puede creer y según nos cuenta, su madre de 96 años no murió por los achaques de la vejez, sino por la violenta manera que este hombre la empujó y golpeó en el vestíbulo de su propio edificio. Mi mamá salía a buscar a mi hermano para afuera, para ella sentarse afuera en una silla, era, y ella la empujó, y la empujó y después la cachetió. Después de una agonizante semana, Filomena Vargas murió este lunes. En la caída, la abuela, como todos le decían en el barrio, se quebró la cadera y dos costillas y sufrió una embolia que le costó la vida. Yo siempre vivo con mi mamá, toda la vida, toda la vida vivo con mi mamá. Las faltas que me va a hacer esa señora a mí. No tengo palaje. Hansen Ramírez de 24 años ya fue arrestado. Mamá hizo otra vez, oye que te vayas de ahí que no te voy a dejar así pasar. Según los hijos de la víctima, Filomena no quería abrirle la puerta a Ramírez porque el hombre no vivía en el edificio. El crimen, yo quiero que me hagan justicia, yo quiero que me hagan justicia. Y bien, el último adiós de la señora Vargas será este sábado. Ella descansará en paz junto a la tumba de una de sus hijas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En el Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.